Te escuchen esta vaina, María Corina Machado ha puesto de su parte y el mundo González también, pues no se fueron del país como muchos pensaron y de paso siguen luchando por él. Y ahora nos toca a nosotros no quedarle mal y dar todo por Venezuela. Así que el próximo sábado todos debemos salir, que ese día sean millones en la calle, que cada esquina de Venezuela haya alguna manifestación. Hay que salir con los amigos, con los panas, con los vecinos, con los compadres, con los primos, con los esposos, con las esposas, con los padres y con quien ustedes quieran, hasta con la otra y con el otro. Pero todos debemos salir y estar unidos en familia, coordinados y comunicados, cuidándonos unos a los otros. Porque los que estamos afuera también vamos a movernos, pero nuestro corazón estará ese día con Venezuela. Ese presidente electo ganó en francalí y haremos respetar la soberanía popular ese día Maduro. Y su régimen sabrá que no puede con el bravo pueblo, porque es que no puede. Bueno, mi gente, mi recomendación también es comenzar una campaña para protegerlos, llevar lentes que protejan los ojos, protección para el cuerpo, que funcionen contra balas de antigoma e igual contra los humos que lancen y preparar para atacar. Recuerden que llevará su resortera, porque hay que estar claro, van a atacar nuestras marchas pacíficas para así provocar y evitar que se vea la verdad en la calle y el mundo no vea lo que realmente estamos exigiendo. Así o más claro, el que entendió y el que no. Acabo acá, críticas, opiniones y conclusiones. No se les olvide compartir, comentar, suscribirse. Bendiciones y éxito.